¿Explicar qué? ¿Que si paso costo? Pues si paso costo, ¿y qué pasa? No estoy orgulloso de ello, pero es lo que hay. Nadie te da curro si has pasado por la trena y yo tengo que darte con mi hija. ¿Tú tienes una hijita? ¿Qué culpa tiene la pobre de tener un padre como yo? Ninguna. Pero es lo que hay. ¡Te contrato yo! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Me estás contratado! ¡Me estás contratado!